Esta es una dedicación especial para ti Queremos que entiendas que el hip-hop es arte Es paz, es humildad, es unidad entre barrios Tan solo préstanos tu oído Ese rapero que tanta risa te das Capaz de resumirte el mundo en una prosa Cosa de mente, habilidosa y describe verdades Como los temas de Mercedes Sosa Oiga señora yo comprendo que a usted no le gusta el rap No le mentí a quien le dijo que este ritmo provoca el mal A decir verdad si somos asesinos Aquí rapeamos para matar las frustraciones que nos queman vivos Soy artista de hip-hop porque me gusta la libertad de expresión El hip-hop para mi es como la primera y la única cultura Que no se ha dejado de vender de los medios Un medio de comunicación, eso es el hip-hop Un medio de comunicación masivo Nosotros estamos cubriendo un espacio que el colegio, que la escuela No está cubriendo Estamos enseñando arte Hay muchas revoluciones que se han dado en Colombia desde hace 50 años Y esas revoluciones han traido asuntos negativos Proponemos una revolución nueva Que es a través de esto que se llama hip-hop Hip, hip, hip El hip-hop El hip-hop cogió tanta acogida en la ciudad de Medellín y especialmente en la comuna 13 Porque pienso que fue la voz que empezó a denunciar, el género musical que empezó a denunciar Lo que se vivía en las comunas, en la esquina, en el barrio Y se convirtió en una forma de expresarse, de comunicarse El hip-hop puede expresar el problema que tengo en la casa, el problema que veo en la calle La falta de oportunidad que mi papá le pegó a mi mamá, que no pudimos comer Eso es el hip-hop, el día a día El hip-hop, el rap, el breakdance Se convierte en ese puente que permite podernos comunicar y podernos comunicar de verdad Las letras de mis canciones salen de todo lo que veo, lo que pasa en el barrio Y después me pongo a pensar y escribo con mi grupo, con mi hermana Lo que normalmente se escucha en las letras de calle es que el gueto, que estamos fumando Que el parche, la party, que las nenas y que entonces que las balas, los muertos y guerras No hay ningún problema en que se propongan esos temas Pero por lo menos muéstreme una visión de cambio Eso es lo que nosotros decimos a ellos Y que esa misma letra, que la busquen decir en otro tipo de palabras Que no tengan solo una visión no más, sino que tengan mucho referente Que piensen mucho más global, que tengan una visión mucho más amplia La gente se queda a veces como, uy una letra tan bacana pero Y la idea, que solución me plantea Entonces eso es lo que nosotros hacemos aquí Proponer, ser objetivos, generar ideas y que esas ideas den las soluciones Así estamos hablando de que estamos entregando líderes al resto de la comunidad Personas que vienen de una problemática totalmente transformadas Y planteando un cambio total La canción que cantamos nosotras pues sale a partir sobre que algunas niñas Pues salen embarazadas a tempranedad, les toca duro, sí Entonces nosotros hacemos ese rap pues para que ellas lo que van a hacer lo hagan a conciencia Cuando uno habla de política y no solo a los jóvenes raperos sino a los jóvenes en general Se siente la apatía Pero cuando nos damos cuenta que esa política y esos espacios van a tocar lo que yo más quiero que es la cultura Van a tocar la realidad misma de esa cultura y de ese arte Eso que yo estoy haciendo, ahí se encuentra la forma de participar Cuando yo soy consciente de que puedo mejorar la situación de mi cultura a través de esos espacios de participación Ahí es clave, ahí tienen que estar los raperos Porque si no nos metemos a esos espacios donde se toman las decisiones Siempre vamos a estar con las mismas problemáticas Eso lo que hacemos en Calles Con Mente es como fortalecernos entre todos Buscar relaciones entre lo que nos gusta hacer Y comenzar a buscar, digamos, mirar, digamos, educarnos en otras problemáticas Como saber que nosotros tenemos derechos a la educación Que tenemos derechos a la salud, que esto y que se nos han ido violando Acá en el Centro Cultural nos encargamos de formar artistas y personas Es decir, les damos talleres de políticas públicas de juventud Les damos talleres, foros, conferencias sobre el tema de género, igualdad de oportunidades El tema de derechos sexuales y reproductivos Y también les enseñamos un poco sobre cómo por medio de este arte Podemos encontrar una forma productiva Ya sea siendo docentes o empezar a promover su arte En los diferentes escenarios artísticos del distrito La casa pues ha tenido un apoyo muy grande por parte de mi familia Porque sabe que es algo muy bueno Me sirve a mucho porque al mismo tiempo tengo que aprender como de optimismo Como por tener positivismo De la misma forma de que cuando va en la obra y tengo que confiar en mí Tengo que tener unas bases Tengo que saber qué es lo que estoy haciendo para poder hacerlo Y es lo mismo que aplico en el estudio Tengo que saber qué estoy haciendo y que me guste lo que estoy haciendo para poder hacerlo bien Los que crecimos en estos barrios sabemos que la vida no es fácil Pero también cuando encontramos oportunidades como estas A cual aferrarnos, aferrarnos a un ideal de vida Es importante y por eso nosotros lo hacemos Por eso también generamos espacios para que los chinos, los muchachos Vengan acá a explorar, a expresar todo lo que sienten y piensan De la realidad inmediata en la que vivimos todos Hoy no lo somos más Y pop es con la verdad Recuerden, nosotros, nosotros, somos, con ustedes Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes es un hip hop Cada uno de ustedes puede hacer el cambio En su barrio, con su arte, con positivismo Con creatividad, con emprendimiento Haciendo las cosas como deben ser Como lo hacemos lo mismo, pues aquí en Colombia Por la paz, por la paz, por la paz Arriba, por la paz, que pasa Arriba, por la paz Y pop es con la paz